TEMPLO DE TYR TEMPLO QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR ESPECTACULAR ESPECTACULAR TENÍAMOS QUE EXPLORAR SEGÚN NOS PONE AQUÍ EN EL DIARIO ¿Dónde está? ¿Qué hay más allá del camino del árbol del mundo? Es por el reino entre reinos Vale A ver Por aquí La verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo A su debido tiempo ¿En serio? Vale Nos pide coger el portal Yo me voy a acercar un momentito a hablar con los heranos A ver ¿Podemos hacer algo? Mejorar la armadura de muñeca Por ejemplo Mardoce a fuerza Sí, pero me ha bajado 22 el runico Que me lo podría permitir Pero 15 puntos a la defensa Uff No sé qué hacer Venga, vamos a mejorarlo Vale Doce en fuerza Vale De momento no lo voy a quitar Lo dejo mejorado Vale Aquí necesito 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 Echo de niebla Y brasa latente Para mejorarlo Vale Vale ¿Qué más? Podríamos mejorar el talismán Pues sí lo voy a mejorar Porque todos son beneficios Vale Defensa 180 ya Vamos a tener, eh Tela Vale Vale A nivel 8 lo tenemos ya Aquí nos faltaría plata Solo tenemos 2.000 90.000 Para mejorar La protección esta Vale Vale Suficiente ¿Qué otra cosa tenía que deciros? ¿Tienes algo que decirnos? ¿No? Vale Pues venga Cojamos el transporte Vale Vale Eh 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 El A ver El reino entre reinos Ahí Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío Espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? Buscarnos Nuestro propio camino Demonios Lleva la piedra de la unidad al precipicio Aquí es donde Tyr saltó Y la piedra de la unidad le protegió Listo Listo Bueno, si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza Esto es increíble ¡Pensé que habría fuentes! ¡Pensé que habría fuentes! ¡Pensé que habría fuentes! Venga Venga, ha estado genial Mira La torre, sabía que había algo aquí abajo ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos Muy listo Tyr ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Vale Bueno, no hay mucho El pedestal Vamos a coger la piedra esta de... Y bueno, yo ya voy hasta arriba Así que de momento Pongamos la piedra ahí ¡Oh no! Se lleva la piedra La torre Está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor De repente es tú Vale, genial Esto es bastante peor Por la espalda Por la espalda Por la espalda No hay mucha gente No hay mucha gente Ya no hay mucha gente No hay mucha gente ¿Dónde? Vale, el flop de la luz. Yo creo que contra estos casi es mejor utilizar el H, ¿no? Cazo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, no pongáis locos. Hay otra pesadilla. Arriba por todos los lados. Genial, no veo nada. Ya te la llevas. Niña, te la pesadilla. ¿Dónde está, tío? La tengo que quitar la primera, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. No le he visto ni mucho. Ha sido duro. ¿Dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. Oh, no. ¿De nuevo en Hell? Cielos, aquí vienen. A ver, para Hell uso las cadenas. Sin duda. ¿Qué viene? Allá vamos. Entonces, hasta luego, tío. Bueno, voy a ganar el escudito. Ya está. Me estoy dando, está fuera de la pantalla Cuida, cuida, cuida Otro de martillo A ver cuántos hay Toma, Pedro lo matí Pedro lo matí Pedro lo matí Madre mía Pedro lo para vosotros Ya tenemos suficiente Señor Ogro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a quitarnos a los amigos No te quedes encascado No te quedes encascado Esta es otra vida Los amigos pequeños Si me encascado ya lo matí No puedo No puedo Ya estoy Ya estoy Cuidado Lo siento No puedo Gráculi A ver qué vas a hacer Se le ha gustado Cuidado 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 Eso es Eso es Vamos a mantener la distancia con el bicho este Porque está motorero Porque está motorero Bueno Complicó por el momento Pero estamos bien Hemos parado Creo que se acabó Si pero ¿Dónde estamos? Furia de Artemisa Ataque runico ligero Ataque constante Que protege a Kratos Echando atrás A los enemigos cercanos Vamos a mirarlo A ver Que flojo lo veo Vale Es del runico ligero Venga lo vamos a equipar Y así lo probamos A ver Vamos a ponernos Por aquí Bueno lo bueno es que Si te rodean muchos enemigos Los echas para atrás Bueno lo voy a equipar Ya tendremos tiempo de probarlo Vámonos de aquí ¿no? Por aquí Estamos en Midgard Ahí está el puente Lo conseguimos La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr Puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba Que los gigantes Guardaban en secreto Un remanente De la esencia creativa De los Jotnar primordiales La materia De la que están hechos Los reinos Y seguramente La piedra de la unidad Debían de estar desesperados Para mirársela a alguien Aunque fuera Tyr Y mirad Ahora podemos encender Todos los braseros Y ver que pasa Vale Omega Otro nombre Goindul Goindul ¿Por qué runas cercanas? ¿Será que debemos encontrar algo En Buspelheim y Nifelheim? Son los nombres de las vampiras Uy de las vampiras digo Fuuu De las Valkyrias Vale 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 Vamos a ver ¿Tenéis algo para mí interesante? ¿Qué habéis encontrado por ahí? ¿Qué puedo mejorar? A ver Me falta plata Pero podría mejorar Los puños de Valkyria Que me da 12 el runico Y 15 la reutilización Vale Y aquí me falta plata En general 90.000 eh Pues venga Venga Por aquí No sé lo que encontraremos en Jotunheim Pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín le contarán Lo de la restauración de la torre Y no debemos permitir que saque ventaja de ello Muy bien Vale Estoy no disponible Alheim Bloqueado No disponible No disponible No disponible Vamos que solo me va a dejar ir Aquí Es el único sitio donde me deja Dejamos a Jotunheim chavales He esperado un momento Esto no va a funcionar Kei No hay cristal de viaje Dyr debería de usar sus propios ojos Para refractar la energía Una última protección O son iguales, Vinny Tengo un ojo Uno Odín me arrancó el otro Precisamente para impedirme viajar Lo siento chicos Pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio Me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años He visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña Cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo ¡Brock y Sindri! Vamos a ver los enanos Si saben algo Chicos Una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya Es... Lo siento Ahora que lo dices Odín me pidió que... Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Dean vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente Lo lamento Ahora me siento mucho mejor ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo Vaya, 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 sé que... Pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor Lo que tengáis que hacer, hacedlo ahora Es sólo un consejo Vale Nos está diciendo que arrancamos recta final Aquí con esa advertencia Y nos ha dicho que... Lo que tengamos que hacer, que lo hagamos ya Bueno, ¿qué os parece si aprovechamos ahora? Que llevamos unos 20 minutillos aproximadamente de capítulo Para... Darle caña a la Valkyria que nos queda Que es la de... Alfheim, el Reino de la Luz Que ya nos dio sopas con ondas No sé si os acordáis Nos enfrentamos a ella Así que lo que voy a hacer es... Le hago un pequeño corte al vídeo Para no tragarnos el viaje entre reinos y demás Y vamos a intentar... Volver hasta ella, ¿vale? Le hago un pequeño corte aquí Y ahora seguimos Bueno amigos, pues ya estamos aquí Le hemos hecho un pequeño corte al vídeo Vamos a enfrentarnos a esta Valkyria que tenemos pendientes Que no sé si os acordáis No sé si os acordáis No, no, porque me parece que eso no lo capturé Intenté enfrentarme a ella hace bastante Y me dio una paliza tremenda Bueno, ahora venimos mejor equipados Vamos a ver qué tal se desarrolla el combate ¡Ataque! Eso es ataque de momento Cubrid ¿Dónde está? ¡시간! ¡Felio! Eso es ¡Venga! ¡Venga! ¡Ellé! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un plan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado Eso es, bajalo, evita Buena, buena, buen golpe Me maté esa, hombre Vamos aprovechar para parar el tiempo Cogemo vida, cogemo vida Y le pegamos una lecha a nuestra vida Vale, buena, buena, buena Eso lo tienes por aquí Uf, tumba macho Voy para allá Tranquilos, tranquilos Vamos No, aquí ya es muy puñetada Es muy rápida, tío No, aquí ya es No, aquí ya es Toma, Pedro Toma, te la llevas Lo siento, no puedo Estoy gritando, condenada No hay retirada Fuera Libertad ¿Dónde está tu reina? ¿Mi reina? Es la que te hizo esto Los muertos invaden Midgard No puede ser Yo tampoco quería creerlo, mi señora Pero tenemos que encontrarla ¿Dónde está? No estoy segura Pero el Ruxtolaf Valkyres Si el Consejo de las Ocho Se volviera a reunir Podría responder a nuestra llamada Venga, aquí tenemos nuestra apreciada recompensa Otro ya uno de Valkyria Genial El Consejo de las Ocho Aún nos quedan Valkyrias por cazar Sí, chaval Pero al menos sabemos dónde está Sigrun ¿Dónde encontraremos las Valkyrias que faltan? Otros reinos Bien pensado, hermano Muspelheim, Nifelheim A Sigrun no le importaría Dejar a sus Valkyrias lejos de Midgard Vale Anda, mira Los enemigos a menos de 15 metros se debilitan Genial Protector de cintura de la Valkyria Épico pancera Armadura de guerrero auténtico Forjada con metales del Vajala La esencia de una Valkyria favorece las estadísticas Bueno, bueno Me baja 19 19, eh 19 la Fuerza 16 la Vitalidad No es mejor que el que llevo, eh Del auténtico guerrero, eh No es mejor Bueno, de hecho es bastante peor Lo que pasa que la otra sí es verdad que la tengo Mejorada con runas Bueno, lo que vamos a hacer es volver ahora De nuevo al centro del salón de Tyr Ha dicho, nos ha hablado de dos reinos Muspelheim y Nifelheim Pues vamos a explorarlos Porque Seguramente allí haya más Valkyrias Que derratar Porque no las tengo localizadas Las dos que me faltan Y no he visitado esos reinos Con lo cual nos vamos a dirigir hacia allá No sé, vamos a empezar por cualquiera de ellos Vamos a ir a... Eso es, al portal Y lo que voy a hacer ahora Es hacerle un pequeño corte al vídeo Para no perder más tiempo Y volver de nuevo al... Bueno, pues lo que es justo al salón central Y desde allí, desde la sala de viaje Vamos a ver si se han desbloqueado Los nuevos reinos Voy a hacerle un pequeño corte al vídeo Y ahora seguimos Vale, estamos a arreglar la tienda A ver La pancera Vale, me falta plata Para mejorarla Me falta plata Necesito conseguir plata, eh Bueno, ha dicho Que las dos Valkyrias restantes que faltan Faltan dos reinos que no hemos mirado Que son... Muspelheim Este último que hemos desbloqueado Y el otro era Nifelheim, me parece Vamos a echar un vistazo Vale Este es Jotuhain Le tenemos ahora mismo bloqueado Vanahein No disponible Tenemos disponible Muspelheim Y tenemos Nifelheim Vamos a Nifelheim Primero No ¡Suscríbete! 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 ¡El reino de la niebla! ¡Vale! Pues este mapa está sin explorar todavía por lo que veo. Así que vamos a explorarlo y a conseguir recursos que nos hacen falta para las armas. ¿Qué es esto? La niebla está maldita. ¿Maldita? Así es. Se puede respirar un tiempo pero nos matará si nos quedamos. Más motivos para amar Nifelheim. ¿Qué es esa cosa? Mira, es coordinable. 25. Genial. Un material extraño. Ve eso. Veamos. Vale. Y 27 más. Ya tengo 50 y tantos. Es coordinable. Genial. Ya me puedo fabricar cositas nuevas. Atentos. Me he dado aquí otro cofre. Vale. Ha dicho que podía respirar durante un rato. ¿No? Pero que luego nos matará. Vale. Vamos a abrir aquí. 26 secos de niebla. Vale, vale. Genial. No me he dejado ningún cofre ni nada, ¿no? Vale. Este tiene... ¡Ah! ¡Qué curioso veros aquí! Sí. Me sorprende que estés aquí, Sindri. Esta niebla es asquerosa. ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues, tienes razón. Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto. Los materiales que necesito están aquí, en el taller de Ibaldi, pero... Naturalmente... Están cubiertos por la niebla. Espera. La última vez que se vio algo así fue en la cámara central del taller. La entrada está cerrada, pero puedo haceros una piedra de acceso si tengo eco de niebla. Ahí está. Vale. O sea que tenemos que conseguir 500 eco de niebla para que Sindri nos haga la piedra de acceso a la cámara central. Es pesado. Bueno, seguro que allí hay grandes recompensas, ¿eh? Vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué vemos. Taller Ibaldi. Estas ruidas malditas albergan eco de niebla poco comunes, utilizadas para forjar armaduras magníficas. Los enemigos, trampas y tesoros se reinician cuando regresas. Escapa con lo que puedas para que el taller no se cobre a otra víctima. ¿Todo este sitio se reorganiza cada vez que salimos? ¡Es increíble! Vale. Atreus, calma. Este sitio es peligroso. Ahí tienes creatividad enana. Impresionante y peligrosa. A ver si me queda claro. Esto es una especie de arena donde entramos, nos van a salir multitud de enemigos y tenemos que salir antes de que se termine la barrita de tiempo de la niebla, ¿no? Es lo que me ha dado a entender. Y tenemos que recoger todos los recursos posibles durante ese tiempo. Vale. Voy a explorar un poco. Sí, es una especie de laberinto. Había dicho yo arena, pero es como una especie de laberinto, ¿no? Un enfo oscuro. Varios, mira ellos. Mira, mira, mira. Abre esto. Ah, bueno, no me la dejan abrir. No me la dejan abrir. No. No me lo Nagarga... ¡Gracias! No hay nada más. Tranquilo, tranquilo. Vamos a abrir el cofre. Empresa convenible. Vale, 230. A ver, cuchillas. Pasamos por aquí. Pasamos por acá. Luego laberinto, ¿eh? Menudo laberinto. ¿Dónde está aquí la salida? Nada, por ahí. A ver, ¿dónde está Treu, por cierto? Eso es. Un Warback. Un Warback. Vale. Un Warback. 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 ¡Ahí va! Había una trampa ahí, macho No me he dado cuenta, tío Había una trampa ahí, no me he dado cuenta, tío Que era una especie de pared que se mueve Vale, nos ha mandado justo al principio Vale, venga, avancemos Una vez que nos matan, nos manda a esta zona, ¿no? Bueno, es a verlo Voy a ir por aquí ahora No sé si me habrá contado el puerto abierto No, no, no ¡Cuidado! ¡La cinta, no puedo! Eso debe de ser la cámara azul Vale Esto está bloqueado Aquí no podemos hacer nada Vale, 185 de corría niebla Muy bien Es que hay pequeñas trampas en los lados Que es la que me ha cazado hoy Es una pared de estas No me he dado cuenta, me he metido en ese hueco Podría pasar corriendo Podría pasar Pero, en tal caso Sí, es una especie como de laberinto arena Donde tienes Varias zonas donde salen muchos enemigos Vale Voy a ver si puedo recargar un poquito la barra O sea, cada vez que vengamos aquí Tenemos que entrar y salir de la zona, ¿no? Ahí Por cierto, esto es porque no me lo han leído antes Atreus Ah, vale Sí, ya me ha contado Ahora sí paso corriendo Vale, se ha recargado la barra Muy bien Ya lo pillo como va Hay un montón de drogur por aquí Ah, y cada vez que entro se reinicia, ¿no? Parece condenado ¿Pero alguno? Allí Quitan muchísimo más estos enemigos, ¿eh? Vale Así ahora abro otra vez el cofre Claro Me reinicia el contador de corde niebla Vale Vamos a seguir planando un poquito por aquí A ver Venga Corre, 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 corre Vale, hemos pasado Vale Genial No sabes dónde están las runas de esto Mira, allí hay una A ver Ahí no llego A ver A ver A ver, a ver, a ver Vale, iba por tiempo ¿Cómo demonios llegó aquella de allí? Ya, ya no sé que necesito aire Pero no sé si hay otra salida Lo que quiero ver A ver Si por aquí hubiera otra salida Ah, mira Coge récord de niebla Nos aumenta el tiempo Vale, vale Estamos aprendiendo un poco Cómo funciona este curioso reino Vale собирados ¡Oh, no sólo o la falda! ¡Más, Dragul! Dragul ¡ื่ de nuevo! Uf, seventy nuevyorum Gale és out ¡No, no! Si Un Un Dos 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 bien, tío, que queda? Corre Corre Eso es, coge, coge Vale, ya tenemos los 500 que me había pedido este, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Vale Pues ya está Vámonos, vámonos rápido antes de que se nos acabe lo de la niebla Eso es, despacio, despacio Venga, que pase las cuchillas de largo Espérate, espérate Corre, aguanta un pelín Corre, tenía que haber pasado Aguanta Corre, 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 corre Vámonos, vámonos Aguanta, aguanta, gratos, aguanta A ver si esto ha relativizado algo, que no creo, pero bueno Tengo una piedra, tengo una piedra Si me tumba Usa la piedra, usa la piedra, usa la piedra Menos mal Menos mal que tenga una piedra Si no hubiera caído ahí Bueno, volvamos donde Sindri Le vamos a dar los 500 ecos de niebla Que nos dé la piedra de acceso esa Para explorar más a fondo el reino A ver si Uh, parece que encontrasteis suficientes ecos Y estáis vivos Impresionante Sindri, ¿cómo fabricas algo a base de niebla? Por raro que suene Los enanos que vivían aquí creaban maravillas Con las nieblas de Nifelheim Seguid atentos por si veis más ecos de niebla Les doy todo tipo de usos Vale, vamos a hacer una pequeña prueba Acordaos de lavarnos las manos Quiero ver si el llevar la piedra Que nos abre las profundidades Ahí, le doy sin querer Eh, salte, salte Quiero ver si la piedra esta Nos afecta de alguna manera El tema de la niebla Si nos ralentiza o algo Tengo entendido que se puede usar Una especie de armadura O de protección contra la niebla Que hace que vaya más despacio Bueno No sé si se puede equipar la piedra Bueno, en tal caso luego lo miro La pregunta que yo tengo es Aparte de abrirnos Esa especie de pedestal Que hemos visto ahí Justo, pues En la plaza circular En la primera zona amplia Que nos sale No tiene otra función la piedra No sé Es que no se ve que sea muy grande esto Es un curioso laberinto este Voy a Pero voy a hacer una última prueba Antes de despedir el capítulo de hoy Voy a meterme un poquito más Un poquito más No veo que baje más despacio Tampoco, ¿no? No, no, no Esto hay que hacerlo así Esto está hecho para Entrar en una zona Una especie de arena Como veis Una zona que salen enemigos Liquear todos que podamos Y volver Así se va a ser este reino Bueno En tal caso Los miraré más a fondo Nada más amigos Vamos a despedir el capítulo aquí Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Y nos seguimos viendo por el canal